¡Suscríbete al canal! Ven. ¿A dónde? Si te dejo sola, tú volverás a saltar el agua. ¿Por qué me siento como una tonta? Por favor, no seas tonta. No seas tan dura contigo. No seas tan dura contigo. Música 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 Camarero, camarero. Música Anoche se veían muy felices. ¿Ves? No fue tan mala idea venir aquí. Música Bueno, tengo que irme. Debo ir a alcanzar a Junkio. Ambos sigan disfrutando del lugar. Y yo, que se la pase bien Yandí, ¿eh? Adiós. La verdad es que nosotros no... Perdón. Perdón. Música 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 Jiyoyun, un deseo por la eterna felicidad. Música Un deseo por entrar a la universidad. Música Música Si la bebes pasarás el examen. Música 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 Tiene un rostro Tiene un rostro limpio Es como una flor de loto Convierte el lodo en agua cristalina Trátala con amabilidad Esa linda muchacha te dará hijos Muchacha te dará hijos Gracias.